Imaginaros un tiburón y un cerdo en un mismo cuerpo y en un mismo animal. Pues este es el tiburón cerdo, vamos a hablar de él en este vídeo. ¿Y dónde podemos encontrar a este semejante animal? Pues lo podemos encontrar en zonas de agua poco profundas, de las regiones del Indo-Pacífico, que incluye Australia, Indonesia... Como su propio nombre dice, el tiburón cerdo se le llama así porque tiene su hocico achatado y corto, que es asemeja al de un cerdo común y corriente. Prefiere vivir en aguas poco profundas porque se camufla entre las rocas y la vegetación marina. Y es que es un maestro del camuflaje. Tiene una coloración moteada y rayas que le permite mezclarse con su entorno. Es muy difícil que sea detectado por depredadores y presas debido a esta característica. Además, es un animal nocturno, es decir, su actividad la realiza por la noche. Por la noche es cuando sale a cazar y cuando es más activo. Caza peces pequeños, crustáceos, todo lo que se encuentre en su hábitat. Incluso ese tiburón cerdo es capaz de estar fuera del agua un tiempo más o menos más largo que el del resto. Es más, puede andar por el lecho marino o incluso sobre rocas para buscar comida. No solo nada, sino que es capaz de andar a su forma por el lecho marino. Como sabéis, otros tiburones necesitan moverse constantemente para repartir oxígeno en su cuerpo debido a las blanquias. Pues este no. Este es capaz de quedarse quieto y móvil ahorrando energía esperando para poder atacar, esperando al mejor momento. Es una característica muy única de ese tiburón cerdo. Además, este tiburón es obovíparo, es decir, las crías se desarrollan dentro de los huevos y estos huevos permanecen en el cuerpo de la madre hasta que están listas para nacer. No son demasiado grandes, no es un tiburón blanco, no es un tiburón ballena, son pequeños. Miden entre 50 y 70 centímetros de longitud, pero hay algunos que pueden ser más mayores de tamaño, incluso llegar a un metro, pero vamos, no es un animal muy grande, la verdad. Además, está adaptado para vivir en los arrecifes de coral y en las zonas rocosas. Y no vive demasiados años. Bueno, no comparado con otros tiburones. Se cree que puede vivir 25 años o más, pero claro, en cautiverio. Tiene un comportamiento bastante solitario, es decir, no es normal o no es común que vayamos a verlos en grupo, a no ser que sea para reproducirse o para otro fin muy específico y muy objetivo, pero no es lo común en ellos. Además, es común ver a este animal en cautiverio, en acuarios, puesto que no es muy grande y se puede adaptar muy bien a las condiciones de cautiverio. Así que, algunos sitios lo exhiben en los acuarios. No es como el tiburón blanco, que es bastante difícil tenerlo en cautiverio. Dentro de las especies de tiburón que hay, no es de las que están especialmente vulnerables, ya que no están en peligro de extinción. Pero, obviamente, su población va descendiendo. Hasta aquí el vídeo del tiburón cerdo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y que hayáis conocido a esta especie de tiburón. Si es así, nos vemos en más contenido de mi canal. Un saludo.